Presidenta del Colegio de Nutricionistas y encargada de los formadores escolares, Gabriela Reynara. La metiendo con el número, pero sé que viene el alcohol delegado de Rivera para nada de poder pegar los ojos. La verdad que la mujer que voy a presentar acá me tiene orgullo no solo por su representación, sino por lo que expresa. Es el grupo político más histórico que tiene la renovación. Es ella, Gabal, en representación del MUR. Gabriela Reynara, Gabriela Reynara, Gabriela Reynara. Es el grupo público más histórico que tiene la renovación. Después se integra en la lista, actual delegado en Instagram y ni este, el Polo Cefa. ¡Gracias! Actualmente es nuestra directora de derechos humanos, en representación de la ocupación 30 de octubre, mi querido amigo, querido señor de la vivencia, Clarín Pagalente. ¡Gracias! 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 Actualmente es el director de la oficina de empleo, de la oficina de empleo, de la oficina Félix A. Lleva adelante las políticas de género en nuestra querida ciudad de Posadas, Ángela Ferreira. El responsable de las políticas de salud de la ciudad de Posadas, el bioquímico Alejandro Martínez. ¡Aplausos! 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 Representantes, representantes y también un orgullo que nos esté acompañando en este espacio político de Adobe, Mónica Figuarrilla. ¡Aplausos! 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 Un hijo increíble, profesor de la Facultad, el bondador Floriferi. ¡Aplausos! Mujer de lucha, de coraje, que lleva adelante la política de la ciudad universitaria, Mariela Balsari. Y la verdad que cuando las cosas son buenas, dos veces van a ser mejor de buenas. ¡Vamos! 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 Porque se lo merece, porque es un militante y que ha entendido que conducir el Consejo Liberante no es un motín, sino que significa respostar a los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de las cosas. Con ustedes, el primer cambiado de la ciudad, Mariela Balsari. ¡Vamos! 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 y mujeres comprometidos con un proyecto político que en el año 2003 lo llamamos Renovación. La verdad que le decía a Paquín, no es un lanzamiento, es un arruinar el trabajo, pero nadie estando en este lugar puede ir a emocionarse con este marco. Lo veníamos llamando hace un rato, me decía a Paquín, ni que hacemos, va a llover, y para la militancia la lluvia es una caricia, vamos a meterle más. Yo soy un hombre agradecido a la vida. La verdad que en primer lugar quisiera agradecer a quien conduce el proyecto político de la renovación, a Carlos Rovira, por haber conocido que cada uno de nosotros, uno sin ustedes, seamos bien a lo que decimos. Seamos unidos, 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 unidos. Quisiera agradecer al gobernador de la provincia de Misiones, a Hugo Pazalacua, por el acompañamiento, por estar siempre con nosotros. Quisiera agradecer a quien va a ser el próximo gobernador de todos los misioneros, a Oscar Herrera, por su compromiso, su militancia y su secretaria, por todas las cosas que nos hacen bien. Quisiera agradecer a los que están aquí, nos están acompañando, representantes de ocupaciones políticas, partidos políticos, que nos han dado la historia, agradecer a la visita de cada uno de ustedes. Todo lo que hicimos en mano, lo que hicimos en las manos, gracias de corazón. Gracias de corazón. A los de la provincia, a los del municipio, a los concejales, a los históricos, a los que se sumaron hace tiempo, a los que están ahora y a los que se suman ahora, en esta provincia. Gracias a todos. Gracias a todos. La verdad que hace un tiempo veníamos diseñando de qué manera íbamos a encarar esta nueva distancia electoral. Y permítame decirle una cosa. El 2 de junio, no solamente lo ponemos en juego. Nosotros, ustedes, cada uno de los militantes, se destino a una ciudad. Lo ponemos en juego qué destino queremos para nuestra provincia. Y qué destino también queremos para nuestro país. La verdad que defender las conquistas y los derechos de estos tiempos, debe ser una causa que lo debemos militar entre todos. Y me voy acá, con cada rostro de ustedes, renomamos la esperanza de esta militancia. Porque cada vez que salimos a pedir el voto, lo debemos hacer una alegría. Y en cada rostro de ustedes está eso, está la política, está la defensa de la conquista. No vamos a permitir que ningún proyecto ponga en juego la conquista que tanto nos costó como país, como generación de la democracia. No puede ser que haya un proyecto político que ponga en juego la educación pública, la salud pública, y ir conquistando esos derechos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No puede decir muchísimas cosas en estos tres años y medio de gestión en el municipio. Lo decíamos en un principio, lo que nos costó bailar con la más fea y que era así, porque en un contexto económico desfavorable, cuando había una nación que asumió un compromiso, y nosotros apostamos ese compromiso, y a la vuelta de la esquina desconocieron todo lo que habían prometido, castigando no solamente al pueblo, sino de manera más profunda a los sectores más vulnerables. La verdad que si hay algo que valorar en la renovación es que siempre tuvo la frente alta y estuvo cerca en los momentos más difíciles. Eso no se negocia, eso nosotros no vamos a negociar. Vamos a estar ahí. Nosotros no hacemos dismedio. A nosotros no abren las puertas. Estamos en el barrio. ¡Vamos a la gente! Lo decíamos con muchos compañeros y compañeras jóvenes que la militancia la hacemos todos los días. Yo creo que rápidamente al salir de aquí de esta reunión del trabajo tenemos que empezar a puntear barrio por barrio, compañero por compañero, compañera por compañera, ir a visitar más de mano. Si hay algo que se rompió en hora de empezar a juntar los pedazos y decirles que este sublema, el sublema sigamos haciendo juntos, va a ser el sublema ganador en la ciudad. Agradecerles por la decisión y por la responsabilidad. Acá está la nómina completa de quienes van a ser las 14 personas que van a salir y ponerse a disposición de ustedes para cada reunión, para ir a visitar a cada barrio, a cada vecino y llevar nuestras propuestas. Pero también quiero decirles que cada uno de ustedes que está aquí es candidato a la renovación, es candidato a nuestro sublema. Así que asumamos el compromiso y entre todos, espalda con espalda, defendamos a nuestros pedazos, defendamos a la ciudad y defendamos a nuestra provincia. Ponerme a disposición de cada uno de ustedes, ya lo dijo Joaquín, va a ser Carlitos Bobaes que va a llevar adelante la estrategia de esta campaña. Seguramente cada uno de ustedes irá proponiendo diagramas de trabajo en cada barrio y lo iremos distribuyendo cada una de esas tareas. No quiero dejar pasar en alto que en el año 2015 encaramos un sueño de ciudad y veníamos en esa lista y nos acompañaban 5 mujeres en esa representación. Y hoy gracias a una ley de paridad, las son 7 compañeras, también acá presentas para que felicitar a cada una de las mujeres. De corazón, agradecerle de corazón. No bajemos los brazos, quedan 59 días, quedan 8 semanas y seguramente ese 2 de junio nos vamos a encontrar nosotros y los que se van a sumar, festejando por una ciudad, la ciudad que siga creciendo, esto es lo que 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 es. Tengo tantas cosas que me gustaría decir, pero vamos a hablar sabiéndolo. Pero sí decir una sola cosa que estoy seguro convencido. Miren, estos son tiempos donde quienes no supieron resolver los problemas de la gente, de los argentinos, tuvieron el tupé de decirle que esos problemas no se resuelven por culpa de la política. Y esa es la construcción perversa que se quiere hacer. La política es la ciencia más profunda, más íntegra, porque es la que entiende la necesidad de la gente y del pueblo. Pero esto no es nuevo. Los que tienen algunos años más saben que en los 90, cuando el modelo del país solamente pensaba en la exclusión para poder hacerlo, atacó a la política. Y vinculaba la política con los peores actos de la condición humana. Vuelvo a repetir, el ataque a la política es el camino que buscan los sectores concentrados para poder avanzar sobre los derechos del pueblo. Porque sin la política, sin la idea de los colectivos sobre lo individual, es claro que le queda el campo limpio para los factores de poder. pero humildemente los que estamos acá yo miro la cara y los rostros de cada uno de ustedes y puedo mirar para atrás. Acá estamos mujeres y hombres que nos sentimos orgullosamente políticos porque entendemos la política y la única administración común. que no nos asocien a los que hacemos política con la ineficiencia o la ineficacia. Porque es a través de la política que se consiguen las conquistas de los pueblos. porque cuando hay problemas cuando hay dificultades las hay cotidianamente cuando en algún barrio aparece la necesidad de un municipio de alguien que necesita nos llegan las redes sociales llega el corazón humano y gigantesco delinicante político que está ahí en el barrio en el barrio sabiendo que la necesidad y la necesidad puede porque no es a través de las redes sociales que uno puede conocer el dolor. eso muchas veces aparecen imágenes que se conmueven y después parece que los dos de acá son de México van a saber de dónde. Y yo tengo la satisfacción el orgullo de que este espacio que hemos sabido construir acá en nuestra ciudad es un espacio que intenta nuclear a todas y todos. pero sabiendo que el compromiso no finaliza en una elección que el compromiso no acaba cuando la gente termina de votar porque podemos tener aciertos y errores pero a mí nadie me va a decir que el problema tiene un barrio porque lo transito diariamente junto a votar a uno de ustedes. ya le vamos a ir contando lo que hicimos lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer pero déjenme volver a poner en valor a la actividad política muchos la van a querer negar y allá ellos porque cuando las papas quemen se van a esconder cuando la necesidad del pueblo esté presente se van a esconder y ahí nuevamente con el lomo curtido dañado va a volver a estar la política como estuvo muchos veces en la historia de nuestra querida paz de Argentina. Yo y yo por la expresión que con mucho orgullo y satisfacción nos volvemos a poner de cara al pueblo de la ciudad de Posadas como lo dijimos aquella vez mirando los ojos hablando de frente pero sobre todo haciendo con el corazón y ese es el desafío que volvemos a poner en valor no se equivoquen aquellos que creen que las conquistas que se han logrado se mantienen en la Argentina hemos perdido muchas conquistas en estos tiempos es por eso que es necesaria la participación y el compromiso de cada uno de ustedes a nosotros claramente nos toca ser la cara visible pero ¿saben qué? este proyecto político es un proyecto colectivo que entiende en el esfuerzo en el sacrificio en la participación y en la militancia de cada uno de ustedes el rol fundamental para construir esa ciudad que amamos y soñamos Fernando lo dijo no nos tocó gobernar en los mejores tiempos de hecho es la primera vez que la renovación conduce lo destino esta ciudad lo tiene que hacer en una crisis y más allá de lo que nos dijeron y nos plantearon no explicamos a la gente que las cosas pasaban y cuando teníamos un problema íbamos y lo resolvíamos y tuvimos problemas y tuvimos dificultades pero lo estuvimos resolviendo uno a uno y para aquellos que en ese 2003 y en mi caso venía del radicalismo y en la mano de Mauri nos sentimos convocados por Carlos Novia y empezamos este candado y este caminar que era la construcción del misionerismo expresión pura no solo de historia de presente sino de futuro político doctrinal y biológico para la provincia de Misiones que siguiendo a ese indecito o al curarí al querido Andresito sabíamos que nos iban a bloquear el lomo sabíamos que nos iban a querer dividir y digo la batalla en el 2005 me tocó ser candidato a concejal en el 2003 acompañar a Dani Domínguez como candidato a intendente en el 2006 enfrentamos una pateada y mientras alguno se escondía nosotros creíamos y seguimos creyendo que la voz del pueblo es la voz que representa los carados de interés en el 2007 tuvimos un sisma tuvimos la división y estaba bien porque bueno había gente que pensaba distinto pero la verdad que enfrentamos una elección y se nos habían ido por un lado un vicegobernador intendente presidente de cámara y así con muchos de ustedes caminamos y caminamos esta ciudad y logramos volver a construir una alternativa a la mano de Carlos y Mauri fue el gobernador más joven que estuvo la provincia de Misiones en el 2011 con muchos de ustedes iniciamos una caminata enorme y la de Uruguay fue testigo un día como hoy de lluvia llevamos nuestros sueños porque queríamos conducir los destinos de la ciudad y no nos alcanzó por poquito pero no hicimos lo que hacen los malos perdedores o fichados irnos o patear el tablero saber y respetar la voluntad popular aunque era sido chiquitita de 47 compañeros y lo hicimos porque hay que saber ganar pero sobre todo hay que saber perder y si eran 47 nos faltó no bajamos los brazos y seguimos trabajando y caminando y en el 2015 pudimos construir una alternativa política para nuestra ciudad que nucleara hombres y mujeres de distintos destinos historia de distintos destinos y fue la primera vez en la ciudad de Posadas desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy que en todas las mesas electorales se ganó el 15 no volvemos con mucha humildad sencillez porque la política hay que hacerla así con sencillez y humildad volvemos a construir una alternativa política donde estoy en serio le digo muy contento de aquellos amigos que en el 2003 hicimos que Dani sea nuestro intendente de aquellos que me acompañaron en el 2005 para ser consejero ¿cuánto Iván? de aquellos que en esa maratónica elección del 2007 sobre 200 sublemos en la ciudad de Posadas salimos segundos de aquellos que en el 2009 esperamos que Carlos Bahe sea nuestro consejero y lo importante de la historia en que la historia tiene que tener presente para pensar en el futuro por eso estoy muy orgulloso de que Fernando sea nuestro primer candidato a consejero por eso y mi que me salida los males pero no lo voy a hacer porque me voy a olvidar a muchos amigos que gracias a Dios nos encontramos acá para volver a hacer una oferta electoral para que está valorando a los que en otros momentos salieron nosotros en el 2009 pero entendiendo que este lugar no es de los que no está no es de los que no está no es de los que no está en el 2009 acá en la que vive en su vida el corazón de la política de la militacia para que el titulado de su vida de los que no está en el 2009 muchas gracias gracias